¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina 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 ¡Suscríbete al canal! Vine a buscar una respuesta. ¿Sabes? Yo todavía no he decidido nada. Claudia, mira. Ni tú, ni yo, ni ese niño que estás esperando queremos pasar trabajo. Y seguro tu mamá te está dando el berro para que el niño no nazca sin papá. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Entonces ya, yo soy el padre. Y a lo mejor es hasta mío. Lo sabía. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Nadie en serio te acuesta a trabajo decidir entre este tipo y yo? Dime. Lo dejaron ingresado. Le van a hacer un chequeo, pero parece que la cosa es complicada. ¿Puedo ir a verlo? Bueno, yo voy a ir mañana tempranito. A ver que empiece el foro. ¿Y eso te vas a poner en algún trabajo, Guavi? Eso entonces yo estaba preparando uno para Mandy, pero bueno. Tendrá que exponerlo Mandy solo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Tú sabes por fin cuándo viene tu mamá? No, no me dijo. ¿Quién es? No sé. Debe ser algún advocado porque no conozco el número. Una cosa es ayudarlo. Darle un plato de comida, enseñarle un oficio. Y otra muy diferente es meterlo a vivir aquí, en tu casa. ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque sabía que ibas a reaccionar así. En el fondo yo sé, Roca, que todo lo que has hecho por Leo ha sido para quedar bien conmigo. No, no, no. Eso pudo ser alguna vez. Ya no. Él se lo ha ganado. Yo reconozco que en el fondo tiene muy buen corazón. Pero es meterlo a vivir aquí, Luz. Además, tú y yo teníamos planes. ¿O todo lo que hablamos fue solo por hablar? No. No, no fue por hablar, todo se mantiene igual. Pero es que aquí hay dos cuartos, Roca. Chica, es idea mía. Tú estás tratando de armar la familia que ya no tienes. Disculpa. El que no va a dormir aquí hoy eres tú. Voy a ver a Leo. Oye, Luz. ¿Te vas a bañar conmigo? No, mi amor, estoy lleno. Está bien. ¿Te echaste tu gramita? Sí. ¿Sí? Sí. No, ¿eh? ¿Ya te dijo por qué diablos se fue para el zoológico sin autorización? No dijo nada. Es que no quiere hablar. A ver, dime tú, ¿no anda la vida? Porque al zoológico nadie entra así por la libre. Ella fue a verte a ti. Yo creo que lo mejor es que mi hermana no ve al zoológico. ¿Y por qué no? Si la cosa es buscarle un entretenimiento, algo que le guste y que le aleje de juego, podemos buscar cualquier otra cosa, pero eso es lógico, ¿no? ¿Qué parte de la historia tú a mí no me estás contando, Nanda? ¿Nanda? Con la situación que tenemos con tu hermana aquí no puede haber secreto. ¿Pero qué es lo que tiene ese niño en la cabeza? A Cerrin por lo menos, ¿no? Esa propuesta que te ha hecho es todo un disparate. Yo lo sé, mami. ¿Y qué vas a hacer entonces, Claudia? Es que no quiero que mi hijo pase a trabajo. Ay, mi amor. Si tú sabes que tú eres lo que más yo quiero en este mundo, y ahora el bebito también que viene en camino, yo no voy a dejar que pase en trabajo. Ay, mami. Si con lo que tú ganas no alcanza para mucho. Además, yo tampoco quiero que se abieras tú como un padre. Esta decisión yo la tomé por mi cuenta. ¿Y entonces qué va a pasar con Terabay? Buenas noches. ¿Cómo estás, muchacho? Sí, que ir. ¿Tú quedaste en algo con la niña que te veo aquí? No, güey. Yo necesito hablar a solas con usted y con su esposa. Yo no sé cómo después lo que pasó. ¿Y tú te atreves a venir aquí? Lo que pasó en el solo es el que tú lo malinterpretaste, Fernanda. Y si yo vine hasta aquí es porque estoy muy tranquilo con mi conciencia. Ey, ey, ey. Vamos a empezar desde el inicio y ustedes me van a decir de qué están hablando porque yo no entiendo nada, ¿eh? Él lo besó a mi hermano y papá. Tú sabes que eso no lo pasión. ¡No, no, no! Fui yo la que lo besó. Fui yo la que lo besó. Él no tiene nada que ver. Yolito ni me ha manipulado, ni me he enamorado, ni nada. He sido yo. Yo creo que mejor me voy. Ey, ey, ¿cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? Porque vamos a ver cómo quedamos ahora porque tú tenías una responsabilidad con ella. Mire, lo mejor será que todo esto lo hable con el psicólogo. Lo que pasa es que a mí todos los hombres me miraban... Bueno, tú sabes. Y entonces Terabai es el primero que me mira a los ojos y con una cosa ahí... Ay, no sé, que te juro que me pone nerviosa. ¿Y entonces? Nada, que... Que yo no quiero embarcarlo con mis problemas. Ay, Claudia, si ese niño es responsable por naturaleza... Deja lo que él decida lo que quiere hacer. Además, si él de verdad está enamorado de ti... Que a mí me parece que sí. Yo creo que te va a aceptar aunque tú estés embarazada. No sé. Tú verás que sí. Me duele la cabeza. Te duele la cabeza. Primero no te bañas conmigo. Y ahora te duele la cabeza. ¿A ti te pasa algo, Gaby? No. ¿No? No. Porque si mal no recuerdo la que estaba brava era yo. Y se me olvidó todo lo que me dijiste. No me pasa nada, Zoe. No me puede doler la cabeza. Hay amores que se esconden en la espalda, en miradas de pasillos, en rincones. Sé de muchos que de tanto no son nada. Ilusiones. Amores que vivieron en castillos, en la profundidad de callejones. Amores de casitas de ladrillos. Amores de casitas de cartones. Amores con razones. Si la felicidad te llega, no la dejes nunca. Ponla a tu lado. No existe más poder que la liberación del corazón. Y no podrán jamás quitarte la verdad. No, no, no. Hay amores que nunca. Hay amores con suerte. Hay amores por siempre, siempre amar. Amores. Hay amores dibujados como el cielo, devorados por falta de pasiones, de películas, novelas, historietas, de colores. Amores complicados y sencillos, pasados por fronteras con dolores. Que matan y renacen con pestillos. Llegando unos poemas y canciones, polémicos amores. Si la felicidad te llega, no la dejes nunca. Ponla a tu lado. No existe más poder que la liberación del corazón. Y no podrán jamás quitarte la verdad. No, no, no. Hay amores que nunca. ¿Te hagas por nosotros? Sí, ¿hay algún problema con eso? Me lo podías haber dicho. Si me lo hubiese dicho, a lo mejor no hubieses querido venir al hospital. Y el surdo no se merece eso. Patricia es precisamente quien nos va a garantizar que podamos verlo hasta ahora. Debería darle las gracias. Sí, claro. Seguro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Leo. Leo. Tienes que despertarte ya. Leo. Vamos. Dale. Despiértate. Leo. 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 ¿Qué tú quieres, Lester? ¿Tú sabes lo que quiero? Y ya te dije que no. La verdad a ti no te importa que Gabriel se entere de todo, ¿verdad? Chico, Gabriel sabe todo lo que tiene que saber. No, 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 no. Lo dudo. Ve acá, mi hijito. Tú siempre nos ha dicho que a ti te sobran las mujeres. No tengo mucho tiempo. Sobe, mira, solo esta vez, esta vez y te dejo en paz. No quiero quedar mal con esa gente. Es que yo no soy quien te dijo a ti que tú podías estar chulo. Lester, mira, no. Ya te dije que no. Búscate otra. Además, yo no voy a tener problemas con Gabriel por tu cuerpo, ¿viste? Así que olvídalo, mi hijito. Olvídalo y desmaya eso ya. No, 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 no. ¿Tienes problemas con la garganta? ¿Qué? Lo digo por lo de la garganta. Ah, no, no, una costumbre que tengo. Como la de dormir desnudo. Tuve que entrar a despertarte y estabas descapado. Es que... Mira, yo viví mucho tiempo sin ventilador. Y con todo este lío del calor me acostumbré a dormir en cuero. Sí, pero ahora tienes un ventilador en el cuarto. Sí, pero es que usted sabe cómo es esto de las costumbres. Son difíciles de dejar. Siéntate para que desayunas. ¿Qué? ¿Tampoco tienes costumbre de desayunar? ¿Yo? Sí. Bueno, vale. ¿Está buena noche? Llevamos unos cuantos meses fijos en esa cifra. De dos mil a tres mil personas semanales. Bueno, cuando usted llegó aquí venían dos mil personas al mes. Eso sí es verdad. Debe estar al llegar la delegación de Namibia. Sí. Parece que a ellos les gustó esto. Al menos se percataron del esfuerzo que estamos haciendo por llevar adelante este lugar. Vamos. Vamos. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué me puede decir del surdo? Bueno, no he pasado por allí todavía. Pero vayan. Vayan a verlo. Rapidito. Y si son muy amigos. No me lo emociones. No va a pasar. Gracias. No se pueden desesperar. Vamos a orar inteligentemente en este asunto. Y sobre todo tratemos de que no se afecte la terapia de Flavia. Sí, parece muchacho. Y mi hija no pueden verse nunca más. Yo creo que antes de tomar una decisión como esa, debería conversar con Flavia a solas. Ella vino con ustedes, ¿no? Sí, sí. Ella está allá afuera. Qué cosas tiene la vida, ¿eh? Ay, qué mal. Yo le habré hecho a mí un bravante. Con la llave de la casa y todo. Tú que has tenido que fingir que el marido ese que tú tienes por más de 10 años es tu padre. Sí. ¿Viste? Que tú haces aquí. Vine a ver a mi amigo Gabriel. Pero Gabriel no está. Así que piérdete el este. Ah, mejor todavía. Abre la puerta. Quédate ruidito, ¿no viste? ¿Qué es esto? Médico, gracias. Gracias por todo. No se preocupe que yo voy a estar bien. Yo conozco un lugar que me va a curar toda esta jodedera. ¿Qué lugar es ese? Eso lo digo. Cambiéndola. Oye, Zoe, no seas bruta. ¿Qué estás pasando? No seas bruta, de tú nunca has sido bruta. Mira, más tarde o más temprano, si no es por mí, va a ser por otra gente. Pero Gabriel se va a enterar de todo. Se va a enterar de quién tú eres. Y vas a estar en la calle. Hazme caso. Aprovecha esta oportunidad de cachorra que te la estoy poniendo en las manos. Yo no quiero ser tú chulo ni me acabo de ser un guanano. Yo lo único que necesito es que hay bien con esa gente. Lester, ya te dije que no. ¿Cómo te lo tengo que decir? Tú todavía has sido bravita por lo de Fernanda. ¿Y qué? ¿Me vas a hacer lo mismo a mí también? Yo no le hice nada. Ya te dije que no le hice nada. No, no le hiciste nada. Suéltame, Lester. ¡Suéltame! ¡Ajá, no se me ponga! ¡Lester! Yo te quiero para mí, a la luz del lucero de la mañana. Te quiero para mí, a la luz de la luna en la madrugada. Y te amé, frotando en el aire, soñando. Debe ser, tu cuerpo mojado, brillando.